Con respecto al dengue, en la actualidad, digamos que los casos que se han descripto están controlados y están en Córdoba, capital, circunscrito a dos barrios. En total tenemos aproximadamente 16 casos que se están atendiendo, que se han atendido en el hospital Rawson de Córdoba. O sea que esta, digamos que es algo que está controlado, que en el interior de la provincia no hay casos. Por eso es que, como decíamos la otra vez, estamos con el tiempo de hacer prevención porque no tenemos casos en el interior. A diferencia de la epidemia que hubo en el 2009, que en el 2009 estuvimos hablando ya de más de 100 casos y esos 100 casos estaban distribuidos en toda la capital, o sea, en todo Córdoba. Entonces era más difícil de controlar. En este momento yo creo que la gente tiene que quedarse tranquila, que los casos que están en la capital y que están circunscritos a dos barrios están controlados. Entonces es momento de que cada uno haga la prevención que ya sabemos en sus hogares. Para evitar el mosquito fundamental. Para evitar el mosquito, ¿no es cierto?, que es el que transmite la enfermedad. O sea que fundamentalmente dos cosas que ya hemos repetido. La alerta médica, o sea, todos los médicos de la zona y, digamos, de toda la provincia estamos alertados de que hay casos de dengue y tenemos muy en cuenta los síntomas de esta enfermedad. Y en segundo lugar, le pedimos a la gente que se dedique a limpiar sus jardines, de donde exista la posibilidad de agua acumulada, que elimine todo lo que sean recipientes, cacharros, y de esa manera vamos a prevenir la enfermedad. ¿Una reunión en la jornada de ayer en Alta Gracia? Sí, tuvimos una reunión informativa, muy interesante, porque vino gente del Hospital Rawson de Córdoba y del Instituto Virológico Provincial, donde estuvimos hablando del estado actual de la enfermedad, como les estoy comentando, de las diferencias con la epidemia anterior, de la experiencia, ¿no es cierto?, que se ha logrado a través de esa epidemia anterior de 2009. No había mucha experiencia en Córdoba con respecto a esta enfermedad. La mayoría de la experiencia era de otros países de Latinoamérica, de Cuba, de Colombia, pero no teníamos experiencia, de Brasil, no teníamos experiencia propia. Con la epidemia de 2009 se logró una experiencia local muy útil, sobre todo en el Hospital Rawson, acá de Córdoba, y a raíz de eso también tenemos la posibilidad en este momento de que el Instituto Virológico de la Ciudad de Córdoba pueda hacer el diagnóstico virológico de la enfermedad que antes se hacía en el laboratorio de la Ciudad de Pergamino, la provincia de Buenos Aires. Había que mandar las muestras. Ahora ya todos los hospitales y los centros de salud estamos alertados y ya sabemos de que ante la sospecha de esta enfermedad podemos realizar la extracción de sangre y en prácticamente en horas ya podemos tener el diagnóstico porque tenemos acá el Instituto Virológico que nos puede dar esa información. ¿Con casos de dengue autóctono? Sí, la mayoría son autóctonos y otros que son importados, digamos. Pero hay casos autóctonos, quiere decir que el mosquito está en Córdoba, por eso es que se ha hecho la fumigación, porque hay casos, ¿no? O sea, la fumigación se hace cuando hay casos, nueve manzanas alrededor. Pero bueno, nosotros estamos en este momento sin esa preocupación porque no tenemos casos en la provincia. La primera es justamente esa que no llega al interior. Exacto, o sea, la mejor forma, ¿no es cierto?, es tener conciencia de que la enfermedad está, por eso la alerta médica y la prevención. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad? Bueno, es muy difícil de poder decirte porque es una enfermedad que tiene varios estadios y una gran parte de los pacientes que se enferman con dengue puede ser tratada ambulatoriamente, porque es una enfermedad viral, entonces se autolimita. Entonces hay una gran parte de los pacientes que son tratados ambulatoriamente. Otra parte de esos pacientes también hace la enfermedad subclínica, o sea que hacen la enfermedad pero es como que no se enferman. Y otra parte de los pacientes hace la enfermedad crítica. La enfermedad crítica es cuando hay complicaciones, que se deshidratan, que empiezan con los sangrados, entonces ahí requiere internación y todo un proceso de hidratación con líquidos, con control del estado de hemorragia, a veces llegan a transfusiones. Y bueno, esa enfermedad crítica puede transformarse en una enfermedad grave que requiera terapia intensiva, pero te vuelvo a repetir, los casos más comunes de esta enfermedad son casos leves, que pueden ser tratados ambulatoriamente.